La novia de Martínez Póngale cuidado a esto, póngale cuidado a esto, no tiene más condición Y le digo que Ernesto es el padre de Mazón Y le digo que Ernesto es el padre de Mazón Eso yo no lo comprendo, ya mismo voy contestando Eso yo no lo comprendo, ya mismo voy contestando Martínez papá de Ernesto y yo soy tu papá de Ernesto Martínez papá de Ernesto y yo soy tu papá de Ernesto Se lo digo aquí cantando de una manera sencilla Se lo digo aquí cantando de una manera sencilla Hoy Mazón está soñando y yo soy su pesadilla Hoy Mazón está soñando y yo soy su pesadilla Ahora le respondo yo, yo que soy el barranqueño Y la pesadilla volvió y ahora son dulces sueños La pesadilla volvió y ahora son mis dulces sueños Hago un beso distinguido, hago un beso distinguido Se lo digo con empeño y me dice dulces sueños Porque el hombre está dormido Y me dice dulces sueños porque el hombre está dormido Eso yo sí se lo creo, responde aquel barranqueño ¿Quién no le va a dar hoy sueño cantando sus versos feos? ¿Quién no le va a dar hoy sueño cantando sus versos feos? Hola, mi memoria no se afana Hago un beso con ti, ven Y me encuentro en infidel Cantando ahorita en La Habana Y me encuentro en infidel Cantando ahorita en La Habana Pensando yo soy sumiso Digo en Cuerva, ay, muy sana Y yo defiendo a Mauricio El papá de allá es La Habana Y yo defiendo a Mauricio Es el papá de La Habana Ya no sea tan imprudente Ya no sea tan imprudente Si me lo dijo mi mami Ya no sea tan imprudente Si me lo dijo mi mami ¡Póngase! Lo que pasa es que en Miami Allá se mata la gente Lo que pasa es que en Miami Allá se mata la gente Aquí lo dice el saquito Aquí lo dice el flaquito Perciando soy un tsunami Yo quiero que pegue un grito Es que toma aquí en Miami Yo quiero que pegue un grito Es que toma aquí en Miami Se lo dijo usted mi pana Se lo dijo usted mi pana De una manera bendita Las muchachas más bonitas Se encuentran aquí en La Habana Las muchachas más bonitas Se encuentran aquí en La Habana Él viene de bolleta Y el beso está en la embolata Pues se pone que acá La cerveza es más barata Pues se pone que acá La cerveza es más barata Se lo digo porque quiero Se lo digo porque quiero Se lo digo con certeza Pendiente de la cerveza Porque el tipo es un tornero Pendiente de la cerveza Porque el tipo es un tornero Le contesto a ese señor El beso lo decidí Porque eso lo aprendí De ese rolo, verseador Porque eso lo aprendí De ese rolo, verseador Se lo digo aquí cantando Mi beso que aquí se expande Aplaudan a Jorge Hernández Un excelente verseador ¡Cuálvamos! Ahí son ellos Y para quienes mí Un fuerte aplauso ¡Vamos! Ahí es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!